Estimados estudiosos, buenas tardes. Soy Hugo Fernando Romero, tutor de la aula de lógica cableada. Vamos a desarrollar nuestra primera video clase, Introducción a la Lógica Cableada. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar inmediatamente. Bueno, hemos elaborado el siguiente orden del día, una breve introducción. Primero, tecnologías para la automatización. Segundo, automatismo cableado. Tercero, automatismo programado. Cuarto, esquema general de un sistema automatizado. Quinto, estado actual de la lógica cableada. Sexto, señalización, código de seguridad, visual y auditiva y algo sobre los pulsadores. Entonces, como introducción, nos preguntamos qué es un automatismo y es todo dispositivo, instrumento físico, eléctrico, electrónico, neumático, hidráulico o movido por cualquier energía que es capaz de controlar el funcionamiento de una máquina o de un proceso. Este automatismo o ese dispositivo libera al hombre de realizar operaciones manuales que son peligrosas, pesadas y rutinarias. Tiene un elemento de control en el cual ejecuta el programa lógico interno y reacciona ante la información recibida por los captadores actuando sobre los accionamientos de la instalación. Cuando un ser humano interviene en el control del automatismo es la persona quien decide la puesta en marcha y parada del automatismo. Pero también tenemos la opción de dejarle la libertad de que él haga el ciclo automáticamente y pues ahí liberamos a la persona para que pueda realizar otra operación mientras el proceso se va repitiendo cíclicamente. Bueno, lo primero que dijimos que vamos a ver son las tecnologías para la automatización. Entonces aquí en el siguiente gráfico, como ya lo hemos visto, este es un resumen. Entonces tenemos tecnologías cableadas y tecnologías programadas. Las programadas están, digamos que encabezadas o encaminadas por ordenadores o por automatas programables, los cuales pues están, digamos que son controlados, valga la redundancia, por microcontroladores. Por el otro lado, en las tecnologías cableadas, que es la que estamos viendo en esta materia, está la tecnología mecánica, la neumática, la hidráulica y la eléctrica. Y en la eléctrica, que es en la que nos estamos enfocando, está la lógica de relés y la electrónica. Estas tecnologías que se emplean en la automatización pueden clasificarse en esos dos grandes grupos que hemos ya escrito anteriormente. Un automatismo cableado, ¿en qué consiste? Ese automatismo es aquel que realiza mediante el cableado de los elementos que intervienen como sensores, actuadores, relés y contractores. Tiene algunos inconvenientes, sí. Primero, que ocupa mucho espacio. Según, tienen poca flexibilidad para las modificaciones, las mejoras, las ampliaciones, etc. Se dificultan las labores de mantenimiento al interior de los tableros en la localización y corrección de las áreas y sobre todo en la identificación de las fallas. Es de difícil implantación de algoritmos que no sean derivados del álgebra de Bolt y son únicamente de tipo de control on-off. Estos elementos de control en los automatismos cableados son los más utilizados, los elementos más utilizados o más representativos o más significativos de esa lógica cableada son los contactores y los relés. En una buena instalación se requiere contar con la habilidad de quien está conectando para interpretar y descifrar bien los planos de conexión. A continuación, estamos viendo un par de ejemplos de lo que puede hacer esa lógica cableada. El automatismo programado. ¿En qué consiste? El automatismo programado es la incorporación de controladores programables en el entorno industrial. También tiene inconvenientes, pero son más de tipo de formación que de tipo de practicidad. Entonces, inconvenientes que hay el personal técnico para la instalación y la programación es muy escaso porque no todo el mundo está preparado o se ha formado para entender este tipo de controladores y el costo elevado en aplicaciones es de pequeña envergadura. Pero sí tiene muchas ventajas, que simplifica la elaboración de los proyectos, no hay planos de contactos ni hay lógica cableada, la facilidad en la introducción de modificaciones, cambios en programa, no sustitución de cables ni elementos activos, la instalación es cómoda y sencilla y se minimizan los espacios, ya no se tienen que recurrir a sus grandes tableros de control, el mantenimiento es muy fácil, es muy rápido y sencillo, y las herramientas de software diagnóstico y tiene herramientas de software diagnóstico y de reparación. Tiene una gran capacidad de control del multiproceso y la documentación inmediata de las aplicaciones. A continuación unos ejemplos, por ejemplo, una dosificadora para llenar envases, un proceso de control de temperatura, el transporte de cajas en una banda y el transporte de botellas en otra banda. El esquema general de un sistema automatizado está conformado. En el centro está la parte de control, donde pueden aparecer la lógica cableada con contactores y los relés, o ya si nos damos un paso adelante hacia la parte del control y la automatización, están los PLCs, o están los PCs, más tarjetas de entradas y salidas, microcontroladores, reguladores digitales, etc. Estos están conectados a través de interfaces SC, cuando van a la parte de supervisión y explotación a un panel de mando por un software o una SCADA. Y hay otra interfaz, es el otro lado, donde van a los preaccionadores, accionadores, al proceso y a los sensores. O sea, a la parte de control le llegan algunas señales de todos los periféricos que están en el sistema, en el proceso, y la parte de control los convierte en otro tipo de señal que se las envía a los accionadores de acuerdo a las características o los requerimientos o variables que estén manejando el proceso. El estado actual de la lógica cableada, pues la automatización que está basada en ese tipo de lógica, pues un sistema de control es el procesamiento lógico de señales de entradas para activar salidas deseadas. Entonces ahí está la entrada. En el controlador, pues se ejecutará una determinada lógica programada y habrá una salida de un determinado actuador. En la industria tradicional, un sistema de control está compuesto de la siguiente manera. Lo que veíamos hace un ratico, pues hay entradas que pueden ser pulsadores de marcha, pulsadores de paro, interruptores de posición, sensores. Luego está la lógica donde vienen esas señales, que puede ser a través de unos temporizadores, contadores o relés, los cuales llevan esas señales de salida a contactores de fuerza, lámparas o displays. Donde todos estos dispositivos están interconectados a través de cables. Entonces en un tablero eléctrico están todos los dispositivos de entrada y salida, está el cableado y está nuevamente el cableado que va hacia los actuadores. Entonces esa es una de las desventajas, porque se requiere de un espacio muy amplio, como el que vemos a continuación. Bueno, este ya es un espacio, digamos, donde vemos ya el estado actual de la lógica cableada, donde ya estamos aprovechando los PLCs, estamos organizando un poco más el tablero, estamos reduciendo el tamaño, tenemos hasta un variador de velocidad, entonces aquí es el paso siguiente a la lógica cableada. Entonces muchas industrias están dando ese paso, están dando ese avance, ya están sacando esos grandes y antiguos tableros que ocupaban mucho espacio con lógica de relés y ya se están metiendo en la lógica del PLC, que es, digamos, como el equipo líder en este tipo de lógica automatizada. Los tableros eléctricos a base de reloj, pues son aún en muchas empresas el soporte para la automatización de sus procesos industriales, eso sí, no nos cabe la mayor duda. Y pues, ¿por qué son tan populares aún esos tableros a base de relés? Porque es fácil de encontrar personas para su instalación, mantenimiento y reparación. Existe gran cantidad de material de consulta, aprender su lógica pues resulta muy sencillo y sus componentes son fáciles de adquirir. Además se instalan empleando diagramas tipo escalera, y para aplicaciones pequeñas, pues el costo es mucho más bajo que el de un sistema con un automata programable. Bueno, desventajas de la lógica cableada, pues que ocupa mucho espacio, como lo hemos dicho, generalmente implica en altos costos, es muy laboriosa la identificación y reparación de una falla, requiere un mantenimiento periódico, no son muy versátiles a nuevas situaciones, y tienen un mayor consumo de energía, adicional con el tiempo se incrementan las probabilidades de falla. En las plantas modernas, muchos componentes de estos tableros han sido reemplazados por equipos electrónicos o por los PLCs. Ese reemplazo de la lógica cableada por la lógica programada, pues como lo habíamos dicho, el principal protagonista es el PLC, un controlador lógico programable. Las ventajas de utilizar un PLC como un controlador lógico, en esa lógica programada, pues es que tiene menor tiempo de elaboración de proyectos, tiene la posibilidad de ampliar o añadir modificaciones sin costo a los componentes, ocupa un espacio mínimo, el costo de obra es menor, el mantenimiento es más rápido y más económico, tiene la posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo automata, y tiene un menor tiempo de puesta en funcionamiento. Además, si el automata queda pequeño para el proceso industrial, puede seguir siendo de utilidad en otras máquinas o sistemas de producción, facilidad de comunicación, que es lo que conocemos como multiprotocolo, y entre los inconvenientes, pues digamos que las desventajas, así es la preparación, adiestramiento o formación de técnicos por el costo que a veces se le va. Bueno, todos los códigos de seguridad visual o auditiva que se pueden presentar en un sistema de control con lógica programable, pues son aplicables tanto a mandos físicos como virtuales, es decir, en esas pantallas HMI en las que interactúa el hombre con el equipo, entonces se regirán igualmente por algunos códigos que veremos más adelante, pues solo en caso de terminales de visualización en blanco, en negro o monocromáticas, se excusa el uso de esos códigos de colores, aunque en este caso será necesario identificar dichas funciones mediante marcas o formas normalizadas que de ninguna manera pueden inducir a un error y sobre todo a un accidente. Entonces, en los pulsadores, para la identificación de los pulsadores de maniobra, utilizaremos una serie de códigos en cuanto a simbología, colores a utilizar, en base a la función que desempeñan en el esquema y la obligatoriedad de los mismos, pues tenemos. Entonces, iniciamos con arranque o puesta en tensión, que es el ON, es el número 1 que tenemos ahí, parada o puesta fuera de tensión, es el 0, o si el pulsador es de acción alternativa o no, pues es un 0 con un 1 en la mitad, o si es un pulsador de función mantenida, con memoria, entonces el arranque ON mientras se pulsa, y parada OFF cuando deja de pulsarse. Lo que decíamos de los códigos de colores para identificar sus pulsadores según la función, se utilizarán de acuerdo a los presentados en la siguiente tabla. Está el rojo, que en todas las convenciones significa emergencia, el amarillo que nos dice que se está presentando alguna anomalía, el verde que es el estado normal, el azul que es una condición obligatoria, y el blanco, gris y negro que dan connotaciones un poco diferentes. Entonces, en el rojo, pues como ejemplo, tenemos la parada de emergencia o el inicio de función de emergencia, el amarillo, cuando el inicio de un proceso de retorno o de normalidad sin que haya puesta en marcha, como una alarma de prevención, intervención para interrumpir un proceso anormal, y el verde es cuando la función o arranque de la puesta en marcha se va a dar o el inicio de un ciclo normal de marcha. El azul, por ejemplo, puede ser en una condición o en un proceso o en una función de rearme. Para indicar la función de los indicadores luminosos, o los bombillos, se utilizarán los siguientes colores. Como veíamos, se mantienen las mismas convenciones, el rojo es una emergencia, y uno de sus ejemplos más típicos es cuando hay límites excesivos en alguna variable, como lo es la temperatura, o se para una parte, se enciende el equipo debido a una actuación de alguna protección, o hay alguna sobrecarga, o hay un peligro debido a los elementos accesibles, baja tensión, o partes en movimiento. Amarilla, pues, nos quiere decir que hay una anomalía, entonces la temperatura o la presión o las variables que se estén controlando están ligeramente superiores a la prevista, o hay una pequeña sobrecarga eléctrica, o una térmica, o que falló alguno de los sistemas de protección. El verde, que es la condición o el significado normal, pues un ejemplo es el motor en marcha, con condiciones normales, o el funcionamiento correcto del sistema, o el permiso para continuar con el siguiente proceso. El azul, es una condición obligatoria, y digamos que es cuando sea la orden de inicio de otro proceso, o la orden de ejecución de alguna acción de cambio de secuencia o de parámetros. Las luces intermitentes, pues, se utilizan de forma opcional, y de acuerdo al énfasis en ciertos estados del proceso, pues dichas luces se utilizarán para llamar la atención, o para solicitar una acción inmediata, o para indicar una discrepancia entre la orden y el estado actual, o simplemente para indicar el cambio de un proceso, con una determinada intermitencia durante la transición. Se recomienda, pues, utilizar con frecuencia más elevada las acciones que requieren mayor atención o prioritarias. Otro tipo de indicadores son los mismos pulsadores, pero que a su vez llegan LED, o que son pulsadores luminosos. Estos están codificados y se utilizarán en las mismas tablas anteriores, como lo habíamos visto, rojo, emergencia, amarillo cuando hay alguna anomalía, el verde en condición normal, o el azul con una condición. En caso de dificultad de asignación, se utilizará el color blanco. El color rojo siempre debe ir para paros de emergencia, o para detener el órgano de accionamiento, no debe depender del color de su lámpara. Ojo, nunca se debe utilizar el color verde para hacer algún paro o alguna detención, o nunca se debe utilizar el color rojo para iniciar un ciclo. Los dispositivos de mando rotativo, como interruptores, selectores o potenciómetros, etc., pues estos dispositivos siempre se montan de forma que se impide la rotación de la parte fija durante las actuaciones, por lo que no es suficiente el acoplamiento por presión o rozamiento, sino deben asegurarse de las medidas necesarias, mediante ranuras de bloqueo, anti-giro, tornillería de fijación, etc. Otros dispositivos, como los dispositivos de paro de emergencia, pues deben ser siempre de fácil accesibilidad, se situarán en cada puesto de mando del operador, así como en tantos lugares susceptibles de requerir una parada de emergencia, lo permite al proceso y se permite para esta función los siguientes dispositivos. Primero, la interrupción de accionador por pulsador, como la que vemos ahí en la figura con la mano, o interruptor accionado por la tracción de un cable, o interruptor accionado por un pedal sin protección mecánica. Estos dispositivos deben ser de tipo de retención automática y deben tener maniobra de apertura positiva o directa. Los dispositivos de desconexión de emergencia son normalmente estos dispositivos que no deben colocarse en los puestos del operador, sino únicamente en las zonas donde sea necesaria dicha aplicación, como los centros de elementos de máquinas, las salas de calderas, etc. Y los dispositivos visualizadores se deben situar de modo que sean perfectamente visibles desde la situación normal del operador. En caso de ser usados como dispositivos de señalización de advertencia, se recomienda el uso de dispositivos intermitentes o giratorios y que estén acompañados de dispositivos acústicos. Esos dispositivos acústicos son aquellos que dan esas señales auditivas y esas señales audibles deberán ser perfectamente identificables y perceptibles por los operadores y las personas expuestas en la misma zona teniendo en cuenta que hay condiciones de ruido ambiental y que se tendrá en cuenta la limitación auditiva por el uso de protectores auditivos. Además, deben ser claros y diferenciados las señales de evacuación de emergencia y los distintos tipos de señales que deben distinguirse inequívocamente entre sí. Entonces, no es lo mismo tener la señal de emergencia si hay algún caso de, por ejemplo, un temblor o un terremoto, que si es la misma señal de un simulacro o de alguna parada programada. Otros indicadores, pues vemos que hay tipos de señales con modulaciones, sonidos, losiones sonoras o modelo de segmentación de tono constante o sonidos continuos de nivel constante o sonidos de tonalidad alternante u otros sonidos. Entonces, cuando hay seguridad de personas o de entorno, pues hay que ponerle un crédito porque eso es de peligro o condiciones de proceso de emergencia o el estado del equipo que puede ser que falló. En el modelo de segmentación de tono constante, pues hay que estar atentos porque hay algo normal dentro del equipo o el sonido continuo de nivel constante es por seguridad o por condiciones de proceso normal o estado del equipo normal. Si el sonido de tonalidades mantiene alternante, pues significa que hay que hacer algo obligatorio, etc. Bueno, pues por ahora no es más. Si hay alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto a través de los canales de comunicación, estaremos atentos a resolverlo. Entonces, les deseo una feliz tarde y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.